ha llegado el momento de poner a prueba vuestra mujer y encontrar la solución a los problemas de pareja a mi no me hace falta pruebas soy Holanda soy Jorge llevamos más de dos años juntos y la verdad que nos entendemos muy bien a muchísima comunicación al final de esta aventura sabréis si os querréis por siempre o jamás nos querremos por siempre o jamás no sé, depende de las pruebas que nos hagan, ¿no? vamos para allá vamos 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 Gracias.